Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear números desconocidos y privados en Samsung Galaxy M53. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha y pulsamos ajustes, pulsamos la primera opción bloquear números y el bloqueo lo podemos activar aquí y bueno y desde aquí también podemos desactivarlo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.